Muy bien, felicitaciones entonces para la gente de Barranqueras. Ahí estaba el testimonio precisamente de su intendente, la señora Alicia Azula. Cambiamos totalmente de tema, lo habíamos anticipado con Alejandro, y que tiene que ver con el deporte. Hay que decir que el Club Estudiantes, en las últimas horas, dejó formalmente inaugurada una serie de obras, precisamente, que pertenecen a dicho club. Un equipo de Somos Noticias estuvo dialogando con las autoridades. Vamos a compartir testimonios, en este caso, de Sergio Cardoso, que es el presidente del Club Estudiantes, Juan Carlos Arguello, que recordemos es el presidente del Instituto del Deporte, y también autoridades de la Lotería Provincial. Compartimos testimonios y vemos parte de las imágenes. Se hizo un campo de juego totalmente renovado, con sembrado de cepes y un sistema de riego electrónico. Dos tribunas, local y visitante, con su repetido vestuario. Vestuario, debajo de la tribuna visitante, seis locales comerciales, una pileta de natación, Zoom, y dos canchas de fútbol 5. La reforma fue hecha en base a tratar de incluir a la mayor parte de nuestra barriada, que tenemos acá, cercana al club, para que puedan practicar deporte y no trasladarse a muchos lugares. Y muchos chicos que por ahí no pueden pagarse una cuota social en los lugares donde hay este deporte, nosotros queremos incluirlo acá. Fica muchísimo. Más un club histórico como estudiantes. Creo que han dejado mucho y hoy tener este estadio de primer nivel, yo diría porque tiene unas tribunas que se adaptan al sistema de seguridad. Creo que es una de las primeras tribunas que va en ese sentido, que no está contra el alambrado. Creo que el Zoom, los vestuarios, los sanitarios, creo que son ejemplares. Estuvimos recorriendo y la verdad que muy contentos porque va a brindar al fútbol de la Liga Chaqueña y al fútbol de la provincia un estadio que puede jugar cualquier campeonato federal. Y eso creo que es importante. Nosotros principalmente estamos muy abocados al deporte comunitario, pero también en el aporte institucional a los clubes. En ese sentido, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, el gobernador de la provincia, es muy claro. Quiere llegar a la iluminación de todos los estadios, de todas las canchas, para que se pueda jugar de noche y no con 50 grados de temperatura y que es perjudicial para los jugadores. Creo que en ese sentido hay una impronta muy grande del gobierno de la provincia de entrar a hacer muchas infraestructuras de los clubes para el beneficio de la comunidad. Esta cantidad de chicos que vemos acá en el club, debe haber 200 chicos en este momento más. Yo acá nomás estoy viendo 200. Justamente el apoyo de los clubes está dirigido a ellos. Justamente donde tengan un lugar de contención, donde puedan estar, aprender valores. Esa es la idea de nuestro gobernador y eso apoyamos nosotros. La idea es un poco también seguir con esta política, replicando en otras entidades, en otras instituciones, para dejarlo en condiciones, para llevar adelante no solo las disciplinas que en muchos casos cada institución por ahí lo lleva como bandera, sino en general, como un espacio para que se lleve adelante distintas actividades en la región, en el barrio en este caso, y que sirva justamente a la contención de la familia, porque el club es la segunda casa de la familia. Y eso es lo que nosotros queremos hoy caminar hacia esa seta, digamos, los clubes de barrio en toda la provincia de Chaco y en la capital, como en las grandes ciudades y los pequeños pueblos, cumplen una función social. Porque yo siempre dije que hay una deuda muy importante, sobre todo del Estado, hacia los clubes de barrio, por lo que los clubes aportan a la contención y al trabajo con la sociedad. Y creo que en cierta forma esto es una forma de ir saldando esa deuda a partir justamente de lo que necesitamos inaugurar acá en el Plutuidad.